¡Yo no quiero cargar nada! Él es Bucarú, el burrito saltarín Es tu nuevo amigo con quien te divertirás Ponle y ponle cosas y te pasas brincará Tiene tres niveles, vamos todos a jugar Él es Bucarú, el burrito saltarín Ponle y ponle cosas y te pasas brincará Bucarú, el burrito saltarín Juegos Hasbro ¿Quién dijo que solo es un juego?